Con mis pañuelos Viaja de vuelta a bailar Que todo parece un sueño Y es que me quiero abrazar Pienso en sus besos Brito por eso Hace un poquito de azar El dolor Despacito se va Cuando llega a carnaval La flor de mar de bella Brito por ella Con las ganas de amar El corazón Se sufrirá Besó la tierra Por que en mis brazos Un vino compañero Me va queriendo Mientras espero Algún violero Que me acompañe a cantar Mientras espero Algún violero Que me acompañe a cantar El tiempo traicionero Me va queriendo Me va queriendo Parque Yo voy marchando Los hijos Vengan a cantar Porque ya quiero llegar El dolor El dolor Y así Se va Cuando llega a carnaval Los ganas de veras abrindo por ella Con las ganas de amar en el sol Si su collera besó la tierra Origenidad ya está Gracias por todo Tandil, muchísimas gracias